... Buscamos un mercado internacional, buscamos un público potencialmente mayor, que es el que hay ahí fuera. Es que yo creo que hay algo que no tiene lenguaje, que es el talento. Y la gente lo que busca es talento, sea en inglés, sea en español. Así dicho, parece algo evidente, pero hasta hoy la evidencia no era tan fácil. La industria anglosajona solo buscaba compatriotas detrás de la cámara. Eso ha cambiado. Un grupo de jóvenes directores españoles se mueven hoy a un paso entre Hollywood y nuestro país. Y las barreras, hasta ahora impenetrables, han caído. Imagino que el mundo se ha convertido en un lugar más pequeño. Y que hay gente, antes que nosotros, que ha cruzado la línea con mucho más esfuerzo, el número suficiente de veces como para desdibujarla. Es difícil poner un nombre al pionero, pero sin duda Alejandro Amenábar ha tenido mucho que ver. Dio con una clave que han continuado otros. Un primer trabajo llamativo. Nosotros tuvimos la suerte del boom del orfanato, como Río Cortés pudo tenerlo con Bariet. Necesitas un trabajo que te abra las puertas. Y más, un lenguaje cinematográfico que a Hollywood le suene familiar. Un buen guión y un mejor elenco de actores que hagan de gancho. Si consigues interesar a un actor, va a querer hacer la película. Y si tienes el actor adecuado, generalmente vas a poder conseguir la financiación. Esto no es exactamente una clave. No es fácil lograrlo. No sé si volveré a lograrlo. Pero creo que tiene algo que ver con esto. Juan Carlos Fresnadillo, Luis Verdejo, Gonzalo López Gallego, Alex y David Pastor también han cruzado la frontera. Ellos del todo. Hollywood les ha recibido con los brazos abiertos y se han dejado mimar. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Está aquí.